Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este vídeo tan especial, ¿no? Porque seguramente este YouTube lleno ni me he metido, pero es que estará seguramente lleno de vídeos de ¡Ay, pues es que feliz cumpleaños Switch! Un aniversario, ¡ay, qué año nos has regalado! Gracias Nintendo, gracias Nintendo Switch, ¡oh, qué grande eres! Y la verdad que no es para menos, ¿no? No es para menos, pero bueno, vamos a aclarar un poquillo las cosas Porque no todo lo que reluce es oro, ¿no? Pues no es solo todo lo que reluce algo de eso Nintendo Switch, que aquí la vemos A mí, personalmente, hay el fondo de pantalla nuevo, que han hecho, que ahora hablaré también de él No sé por dónde empezar, hablando de la Nintendo Switch Simplemente solo quería decir que estoy muy contento No estoy contento, no, estoy muy contento con Nintendo Switch este primer año Estoy muy contento con lo que nos prometen para este 2018 Aunque ya digo que es poquito Y bueno, este primer año yo recuerdo perfecto Es que no sé el contenido de los vídeos de los demás, ¿no? Pero yo quiero, no sé, me gustaría recordar Con cierta nostalgia, ¿no? Pasó hace solo un año y todos recordamos el concurso de Switchtubers Toda la polémica que hubo detrás Toda la polémica que hemos tenido desde el lanzamiento de la Switch hasta el día de hoy Prácticamente Pero sí es verdad que sí que hubo una campaña muy agresiva contra Nintendo Switch Es que se rayan las pantallas Es que se dobla, es que se hace no sé qué tal Que no digo que estas cosas no pasasen Porque pueden pasar una de cada 100 Y la gente estaba como que pasaba, vamos Que había salido mal que todo Y yo me acuerdo cuando vi esos vídeos Yo vi uno, y creo que todo el mundo lo vio De un pavo cuando salió la Nintendo Switch Que tiró la Switch desde... No sé, estaba en un avión O la tiró desde no sé dónde De pa, se reventó Pero seguía funcionando Y digo, bueno, pues se te puede rayar un poco la pantalla Pero... O sea, no es porque sea de mala calidad, ¿no? Pues una tirada que ha sido así, tal Tuvo problemas de stock La gente se pudo hacer con ella Yo creo que a partir de verano Y navidades Yo creo que es donde se ha pegado el pelotazo Ahora mismo creo que la última cifra Creo que eran 15, 16 millones de Switch vendidas En el primer año que no está nada mal Pero Muchas cosas, muchos peros, ¿no? Porque claro El primer año ha sido muy potente Claro, es que hemos tenido Prácticamente todo lo De la casa Nintendo Lo hemos tenido en un primer año, ¿no? Zelda, Mario, Xenoblade Hemos tenido Mario Kart Hemos tenido Splatoon Arms Como primera Como gran IP, ¿no? Innovadora en Nintendo Switch No voy a hablar de las ventas de cada videojuego Porque sería para otra cosa Pero Quiero decir que estoy muy contento con Switch Además Yo es que recuerdo el día que fui a pillármela, ¿no? Porque fue como Yo la tenía reservada en Mediamar No sabía dónde reservarlas En un sitio o en otro Salió Es aniversario también de Breath of the Wild Recuerdo también que Llovía Llovía Pero una tormenta de la leche Y Era día 3 Y yo Recuerdo que ese fin de semana Tenía curso de lo de psicomotricidad Y no iba a poder jugar ese fin de semana Cuando todo el mundo estaba viciándose a A eso, ¿no? Y estuvo la Switch O sea Y estábamos cerca del centro comercial Del Mediamar Donde estaba, ¿no? Pero llovía mucho Y era difícil llegar, ¿no? Y yo estaba triste Yo estaba triste Menos mal que estaba con mi novia al lado Y me dijo Bueno, pues Venga, pa Si quieres vamos a por ella Porque Era ir a por ella ese día Pero no poder jugar hasta el lunes Digo Pues para eso voy al lunes Y ya la cojo Y me la llevo y tal Pero no podía aguantar Entonces fuimos andando hasta allí La cogimos Más feliz Que un niño con zapatillas nuevas Y Hasta el día de hoy Y luego Llegué a casa Estuvo la Switch Dos días Encima del armario Porque ahora no podía decir en casa Que me había comprado la consola Había estado ahorrando un año entero Un año entero, no Desde que se anunció la Switch Estaba ahorrando para la Switch La primera consola que me he podido comprar con mi dinero Y Nada Y es que, bueno El unboxing que Lo grabé aquí Es que empecé el canal Creo que haciendo un unboxing de la Switch O algo de eso No me acuerdo Y Genio O sea La sorpresa O sea, fue la sorpresa O sea Tener esto en las manos por primera vez Ver que funcionaba realmente Lo que prometía Ver que funcionaba Y era como decir Sabe Dios La de juegos Que me pueden traer aquí Y la felicidad que me pueden dar Cientos de horas que llevo con esta máquina Y cientos de momentos que he vivido con ella Que me han parecido fascinantes Sobre todo con Breath of the Wild Que es el primer año Es posible que sea el mejor juego de Wii U Pero No Para Nintendo Switch Es una de las experiencias Que yo He vivido tan O sea No recuerdo una experiencia tan fuerte Con Breath of the Wild En toda lo que es la saga De Yo creo que nunca O sea Hay juegos que me han marcado mucho Pero Breath of the Wild Me ha marcado Bastante bien De todas formas Tampoco creo que sea el mejor juego de Zelda O por lo menos no es el que más me ha gustado a mi Pero es un Grancioso juego Y me hace mucha la pena Y los momentos que he vivido con ese juego Me parecen Fascinantes ¿No? Como consola Tiene muchos defectos Vamos a ver El primer año de Switch Ha sido Una pasada Como he dicho Hemos tenido muchísimos exclusivos Pero es que encima Para este año Supuestamente Tenemos O sea No tenemos fecha absolutamente de nada O sea No hay nada nuevo O sea Hace falta un Direct Que te digan fechas Y te digan Que te vayan dando más cosas A día de hoy No se ha anunciado ningún Direct Ningún Pokémon Direct Ningún Nintendo Direct Ni Mini ni nada No se ha anunciado absolutamente nada Y yo creo que lo lleva siendo hora Porque es que no hay nada en el horizonte O sea Para este mes Es que no hay No sé que exclusivo hay Para este mes El mes que viene No Es que el Donkey Kong Creo que sale en mayo O sea Es tardísimo Y yo creo que tendría que haber ya Ya O sea Hoy Debería haber Un aviso ya De un Nintendo Direct Que nos vayan anunciando Porque sí Sabemos que Hay juegos en desarrollo Pero es que eso no nos vale para nada Sabemos que Y luego hay titulazos Bayonetta 3 Pokémon Metroid Eh Fijos fijos Esos Bueno el Yoshi Tenemos el Yoshi también para este año O sea Que son juegos que tal Pero este año O sea Si hemos tenido 15 millones de consumidores Son las 22 el primer año No sé Ojalá Pero no sé No creo que tenga otros 15 millones este año también Va a ser un crecimiento más Más pausado Porque claro Hemos soltado todos los exclusivos de golpe casi Y luego faltan muchas cosas Faltan un Smash Faltan Bueno Faltan cosillas Que Es que luego es eso Porque la gente habla mucho de futuro con Nintendo Switch Porque es una consola que Que promete mucho Promete Y hasta ahora lo que ha prometido Lo ha dado Y guay O sea Merece muchísimo la pena Eh A día de hoy Yo creo Igual hace Igual en verano Cuando la gente empezó a comprarse la consola Igual yo no le recomendaría comprarte la Switch Porque tampoco es una cosa Tampoco hay muchos juegos Que digas Bueno pues son 20 consolas Pero si es verdad Que a día de hoy Hay tantos juegos Hay tanto donde elegir Hay tanto Y de todo tipo De todos los colores Tenemos los exclusivos de Nintendo Tenemos las 3 parties Como el Doom El Skyrim Que son juegos que si Que son de generaciones pasadas Lo que tu quieras Pero lo puedes jugar en portátil Lo traes ahora en HD Lo que tu quieras Hay ports Que son una basura Ports que están mal hechos Y luego hay otros juegos Sobre todo los indies Que es la consola de los indies Que todos los programadores Y desarrolladores Quieren en Nintendo Switch Venden bastante bien Es una buena manera De darse a conocer Y merece muchísimo la pena Y cosas que he hecho en falta En Nintendo Switch Muchas He hecho muchísimo Aparte de los juegos Que esos Porque los juegos Quieras o no van a llegar Pero a día de hoy Ha pasado un año Y faltan O sea la consola está muy desnuda Si es verdad que Sabemos que Switch Nació muy prematura La sacaron Prácticamente desnuda Y es que ahora mismo Sigue igual de desnuda Pero con juegos Yo estoy mirando un poco Lo que es la interfaz Que es lo que más No sé O sea Ya no es por ponerme Tiquismiquis Pero He hecho en falta O sea No me gusta que se vea Por ejemplo En horizontal O sea Prefiero que se vean Todos como en Wii Y en Wii U Vamos Como la interfaz De aquella Que es algo parecido La ISO me gustaría También que tuviese Un esto de búsqueda Un poco más Conciso No más No sé Está bien Lo de la ISO Está bien Pero no sé Y lo que sí que arreglaría O sea El tema de los amigos Y el perfil Personalizar más tu perfil Poder poner Una frase o algo Para promocionar tu canal Por ejemplo No sé El tema de Con los amigos Sugerencias de amistad Meter el código Es súper tedioso Hay un código enorme Da pereza Pedir esos códigos Porque tienes que meterlos Uno a uno Cuando pones directamente El nombre Y ya está ¿No? Pues como En Playstation Es lo que pasa Pones el nombre Y te salen muchos Con ese nombre Pero bueno Algunos serán Más cosas No sé Temas A mí me gustaría Tener temas O sea Hay uno gris El más oscuro Y el blanco Así como muy chillón Yo tengo el gris Porque me gusta más Y porque parece Que gasta menos batería Porque tiene menos brillo Pero vamos Que temas He hecho en falta Temas He hecho en falta Interfaz La gente pide Netflix Pide Youtube Pide tal Para mí no es una cosa Que sea De obligada Instalación Pero hombre Estaría bien En verlo Pero yo creo Que es más importante Tener una interfaz Más cómoda Con más elementos Más personalizable Sobre todo En ese sentido Yo creo Que le falta mucho A Nintendo Switch Y que todavía No Es que Tiene que haber un parche O sea No sé si van a sacarlo Todo de golpe Pero yo creo Que en este año Cuando lleguemos a Navidad De 2018 Todas estas cosas Tienen que estar solucionadas Porque no puede ser Que la consola Esté así Desde el primer día Porque eso ya quiere decir Que si en dos años No han hecho nada Pues es que igual No hacen nada La consola virtual Falta una consola virtual Faltan muchísimas cosas No sé si estarán esperando Para soltar un mega parche O hablar de algo Así que no sé Sin más No creo que se alargue mucho el vídeo Ya 10 minutillos Yo creo que está bien Yo creo que además No sé Estoy muy contento Estoy muy contento Lo que nos ha brindado Nintendo con esta consola Es un puñetazo Sobre la mesa El último aliento De Iwata Lo tenemos aquí Con lo que trabajó Y la idea Y todo Estos gracias a Iwata Y una pena Que no Que no pueda verlo Que no pueda Ni siquiera saber Que ha sido De lo que Tanto esfuerzo Ha puesto Da pena Pero bueno In memoriam Tenemos Iwata Siempre presente Así que nada gente Aquí dejamos el vídeo Poco más que decir Porque todo el mundo Estará diciendo lo mismo Muchísimas gracias Que bonito Que tal Pero bueno Le falta todavía mucho que pulir Y este año Ha sido fantástico Para Nintendo Switch Y que decir de Breath of the Wild Que bueno Se está llevando todos los premios Habitos y por haber Y genial Genialísimo O sea Nintendo Se la está sacando Puede que sea La mejor consola De Nintendo Hasta el día de hoy Espero que tenga Muchísimos más años De vida Que otras consolas Porque la verdad Que lo merece Lo merece mucho gente Y nada Este es el año De Nintendo O sea el año pasado Ya dijeron que era el año De Nintendo Switch Pero yo creo que este es el año En el que se va a consolidar Y se va a quedar fija En las mentes De todo el mundo Yo creo que va a ser el año Creo que va a ser el año De todo el mundo De hecho es que Y con esto acabo Es que Algo está pasando Con Nintendo Switch Creo que lo dije hace tiempo Pero algo está pasando Con Nintendo Switch Desde que salió Porque yo salgo Yo salgo a la calle Yo cojo el metro Y las marquesinas De los autobuses Muchísima publicidad Veo Y veo ahí Que el catálogo De Nintendo Switch Para estas navidades No sé qué Traía todos los Todos los títulos Y tal Publicidad de Mario Odyssey De Zelda Una pasada Cosa que En Wii U Yo no he visto Nada de eso Por lo menos aquí en España Yo no he visto nada de eso Y Me hace muchísima ilusión O sea más que todo lo que estoy diciendo Me hace muchísima ilusión Que esto Este llegando también Al público infantil Y que los chavales Estén jugando Yo estaré en una cafetería Y ver a un chaval que está al lado Y en vez de estar jugando Al Candy Crush Con el móvil Está jugando al Mario Odyssey Con la Switch O con un amigo Con la hermana Con quien sea Los dos con un Joy Con separados Que esa es la esencia No es por lo que ha nacido Esta consola Para Para esa familiaridad Con Con las familias Y con las Y con la consola No con los videojuegos Me hace ilusión Me hace ilusión Y veo que va para largo Tiene un futuro excelente Espero que no la caguen Espero que no la caguen Por favor Y nada Falta de títulos Importantes Eso Seguir mejorando la interfaz Y seguir haciendo Cositas Un tema musical Cuando enciendes la consola Como hemos tenido con todos No sé Me parece un poco Que son cosillas Que son nimiedades Que me pueden gustar A mi más que a otros Pero bueno Falta muchísimas cosas Y muy contento Muy contento con esta consola Muchísimos recuerdos Ya solo el primer año Y este año Más y mejor Este año Más y mejor Muy contento No hay Mucho más que decir Lo dicho gente Nos vemos en el siguiente video Y a por una Nintendo Switch Ahora que creo que Ha bajado de precio Creo que hay algunas ofertas ahora No sé si He visto en MediaMarkt Y por estos sitios He visto en Amazon Que ha bajado 20 eurillos Que tampoco es tanto O tampoco es mucho Pero bueno 300 pavos Era lo que la gente quería Cuando salió Así que nada gente Chao Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video